Un gran compromiso de los medios públicos es la de informar y formar a los espectadores con información veraz y oportuna para evitar que la desinformación prolifere, señaló el periodista Braulio Moro durante la conferencia El Derecho a la Información, Libertad de Expresión y Periodismo en los Medios Públicos del Encuentro Internacional de Medios Públicos. Durante el evento se precisó que sobre todo la formación de los medios debe dirigirse a la franja de la población joven que predominantemente toma distancia a los medios públicos. Hoy la falsa información corre muy rápido entre la población de todo el mundo, señalaron durante las actividades del Encuentro Internacional de Medios Públicos en donde participan los países de México, Colombia, Alemania, Francia, Argelia y Estados Unidos. El evento organizado por el Instituto Mexicano de la Radio en el que participaron especialistas en el tema, periodistas e investigadores, donde se definieron los desafíos para lograr la libertad de expresión. Yo creo que esta crisis de credibilidad, de confianza hacia los medios informativos, incluidos los medios públicos, viene de antes de la COVID. Viene del 2016, lo sabemos perfectamente bien, se ha grabado con la crisis actual, pero no es nueva. Y sobre todo lo que tenemos que ver en perspectiva es que seguirá siendo cada vez más profunda. Y en este sentido yo me permitiría señalar cuáles son las herramientas para asegurar una información creíble, es no la imparcialidad. Yo no pienso que haya imparcialidad en la información. Pienso que tiene que ser una información equilibrada. Y que el papel que tenemos como periodistas de medios públicos pasa por lo que yo llamaría una especie de pinza, un binomio, la información y la formación. Es decir, nuestro papel es informarle al público, pero en las condiciones actuales, más que nunca, los medios públicos también tienen que formar al público. Las actividades estuvieron encabezadas por la directora del Instituto Mexicano de Radio, Aleida Calleja, Paloma Martínez, periodista radicada en Canadá, Alejandro Pond Lésica, productor radiofónico, Yautzin Botelo, periodista, Braulo Moro, doctor en economía, y en la que participó el director general de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, José del Carmen Chable Ruiz, quien además atestigó estos trabajos en línea. Durante la charla también se explicó que por eso la misión de la IMER es producir programas y transmitir contenidos radiofónicos que estimulen el conocimiento, la comprensión y el análisis para consolidar una comunicación pública incluyente, participativa y plural. Las actividades de este encuentro continuarán los días 23 de octubre con el Taller Periodismo y Medios Públicos, Oportunidades y Retos para las Mejores Prácticas, el 26 de octubre con el tema de marcos normativos, y el 30 de octubre con la conclusión y cierre de actividades. Marisol Mateos, Noticias TVT.